Últimamente me estoy dedicando más a otras cosas que a cantar y componer y demás. Me estoy dedicando más a temas de tipo cinematográfico. Acabo de, digamos, realizar un cortometraje y estoy a punto de meterme con el siguiente. El primero está subido ya a internet, podéis verlo, se titula Naufragios, así que solo tenéis que entrar en Youtube y buscarlo. Si os interesa. Habla de un poeta que se ha perdido la inspiración y demás, pero acaba encontrándola de nuevo. Está muy interesante, la verdad. Y el segundo es un cortometraje que habla de las dificultades de la comunicación. Una amiga mía escribió el guión y quiso contar conmigo para participar tanto como cantautor que soy que como realizador. Y escogió esta canción para cerrar ese cortometraje. Espero que os guste. Está en, por cierto, está en mi primer disco ese del que hablaba París, que está muy bien. Tengo unas cuantas copias ahí, o sea que si me alegráis, la vuelta, ferrol, ya, vamos, lo bordamos. A ver si lo bordo yo también. Un día mi corazón se partió en dos. Un día mi corazón se partió en yo. Uno quiso ser tu voz. Uno quiso ser tu voz. En otro el piercín de tu ombligo. Cada segundo que viene Quiero más serme contigo Cada minuto me mueve Va a ser mejor por tu cariño Y si dejo elegir a mis pies Ya sé dónde acabaré Sumerciéndome en tu pie Creciendo de tu pie Mi única pie Música Aplausos 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 Aplausos